Esta es la ola esperanza y que ganas de cantar Cuando suenan sus acordes ya nadie puede parar Esta es la ola que llama y no la puedo perder Que si la pierdo me quedo y eso no, no puede ser Vení, vení con lo bueno, vamos a hacerlo mejor, vamos a hacerlo mejor Somos la ola esperanza, que no para la estación, que no para la estación Por favor no te la pierdas porque esta ola es hermosa Y la empuja la ilusión como el viento entre las hojas Aquí estamos bailando, me encanta verte soñar Con ese lugar más justo al que queremos llegar Vení, vení con lo bueno, vamos a hacerlo mejor, vamos a hacerlo mejor Somos la ola esperanza, que no para la estación, que no para la estación Es hoy, es la mañana y siempre, pero hoy, pero hoy es más que nunca